Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 28 y esta vez nos enfrentamos a ASR y bueno en esta guerra me tocó el camino 5 en la primera pelea utilicé a Quake, esta vez traje Quake, Corvus y Warlock tres distintos luchadores, no llevé sinergia de próxima porque no se iba a ocupar era una guerra muy difícil chavos ya saben que la primera vez que nos enfrentamos en esta temporada contra ASR pues perdimos 6 a 3 entonces teníamos que tratar de ganar esta guerra chavos y bueno contra este Nova ya saben cuál es la estrategia activarle bueno tirarle el golpe fuerte cuando está activa la conmoción para que así le quitemos la protección no tuve problema alguno y ahora activamos potenciador de una barra de poder porque teníamos que conseguir nuestra primera misión contra ese misterio de hecho fue la única misión que me dejó ASR desafortunadamente pero pues no pasa nada una misión era suficiente incluso 0 misiones es suficiente para Corvus para hacer bastante daño y bueno nos bajamos a este misterio sinceramente rápido en cuestión de 20 segundos casi 19 segundos lo bajamos conseguimos nuestra primera misión activé potenciador de una barra de poder no era necesario chavos pero esa guerra era súper cerrada entonces no podíamos confiarnos bueno cambié maestrías porque pues tenía maestrías suicidas activas y en este siguiente nodo bueno en este camino tengo un nodo de anticuraciones entonces pues se puede complicar si no le quito las suicidas a Quake y bueno activé ahora potenciador de regeneración de esos de 6 minutos perdón de 6 horas y activé potenciador de inmunerabilidad por si me llegaba a golpear y vean vieron lo que pasó al inicio de esta pelea el manthing comenzó con un gancho y pues yo no entonces activó lo que es una debilidad en mi porque así es como funciona en este nodo dependiendo de por cada ventaja que vaya consiguiendo el enemigo te va aplicando una desventaja de debilidad que te reduce el daño y bueno lo que yo hice es tirarle el especial 1 cuando lo conseguí debido a la destreza tengo un poder power gain infinito y así es como te puedes quitar las debilidades en este nodo nuevamente me volvió a activar un imparable lo cual me activó debilidad pero tenía yo dos barras de poder la volví a tirar y nos quitamos la debilidad de nuevo y listo casi dos minutos casi dos minutos en esa pelea nosotros siempre tratamos de buscar que sean las peleas lo más rápido posible de hecho ya casi no utilizamos a quake en ninguno de los grupos solamente cuando es realmente necesario y como en estas ocasiones pues como tuve que llevar tres luchadores distintos porque me tocaban caminos un poco mezclados y no muy rutinarios entonces por eso es que tuve que traer esta este trío que creo que nunca la primera vez que me toca de que porque mayormente cuando traigo a warlock llevo a magic cuando llevo a corbus llevo a próxima cuando llevo a quake llevo a corbus o a warlock etcétera no pues en esta ocasión fue una combinación de los tres y pues nos fue muy bien en este terrax nada más tenía yo que estar pendiente de que no bloqueara yo ningún golpe y listo todas esas fueron las peleas de quake chavos y ahora sí nos toca bajar los últimos dos nodos chavos en estas dos últimas peleas pues prácticamente nada más faltaban tres nodos un nodo de jefe en el grupo tres y estos dos últimos nodos aquí la regal luego luego al inicio se me olvidó que el gancho de penny parker son dos golpes yo así de ah sí cierto y bueno ya después de que me acordé le quite ahora lo que es el escudo porque eso es lo que se tiene que hacer para que luego no te haga bloqueo automático conseguí mi segunda barra de poder y listo pues prácticamente conseguí casi casi las tres barras así que fue justo y bueno arrivederci penny parker se fue y ahora sí teníamos que bajarnos a este weapon x recuerde chavos que la última vez que me enfrenté a él me morí y obtuve una pelea horrible en contra de él entonces este era el momento de brillar era el momento de redimirme y chavos creo creo ustedes me lo van a decir pero esta pelea fue increíble creo que ha sido la mejor pelea que le he hecho a weapon x la verdad es una joyita de pelea me encantó sinceramente y vean nada más aquí reaccioné a tiempo chavos debido a que se estaba curando el weapon x pues le terminé drenando poder no me utilizó el especial 1 y tuve que arriesgarme para que consiguiera las 25 cargas de rabia y así se volviera imparable e imbloqueable entonces por eso es que lo golpeé pero me dio tiempo de reaccionar y vean nada más esas interceptadas chavos en su punto esos críticos de warlock en su punto y especial 2 back to back contra el jefe menos de un minuto como 52 segundos nos tardamos de matar ese weapon x la verdad increíble pelea me encantó y bueno esa fue mi participación en esta guerra chavos yo sé que fueron muy poco tiempo de las peleas pero debido a la nueva método de guerra que es duración de lucha nosotros siempre tratamos de hacer la menor cantidad de tiempo posible en las peleas y como ustedes pueden ver ahí pues tuvimos 8589 puntos de duración de pelea en contra de asr que tuvo 10289 fue una grandísima diferencia en en todas las guerras incluso en las guerras que hemos perdido en todas hemos tenido menos tiempo que el enemigo eso nos ayuda a que pues prácticamente si llegásemos a empatar contra alguna alianza no perderíamos por la duración de lucha entonces pues al final asr terminó perdiendo 10 veces chavos perdón murió 10 veces nosotros 5 pero durante toda la guerra chavos estuvo dominada la la guerra entera porque asr desde el inicio empezó perdiendo luego luego tenían como 70 nodos 80 nodos bajados ellos y ya íbamos ganando 5 0 entonces nosotros morimos por tonterías obviamente siempre son errores que suceden en todas las guerras pero siempre 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 durante toda la guerra manteníamos una diferencia de dos a tres bajas como mínimo y bueno al final una de las bajas que decidió la guerra pues prácticamente fue cuando murió el kt1 en en contra de una spider wen probablemente ustedes también sigan a ese wey y vean la pelea se murió y esa guerra esa pelea fue la que definió la victoria para nosotros ya no había manera de que perdiéramos y pues si afortunadamente nos fue muy bien logramos pues en cierta forma vengarnos no de la de la primera derrota que tuvimos contra sr ahora nos falta volver a enfrentarnos a new nation esperemos y pues derrotarlos para pues que no nos vayamos con un mal sabor de boca no y que creen chavos debido al drama que hubo en la guerra anterior que gt40 se enfrentó contra sr y pues probablemente muchos de ustedes ya lo sepan ya que gt40 es una alianza latina pues la victoria de sr en contra de ellos pues fue un poco sospechosa no porque tal vez ustedes ya lo sepan si no pues luego averigüenlo no voy a hablar mucho de ese tema pero debido a que gt40 perdió contra sr en esa en esa guerra pasada pues en esta guerra nosotros ya derrotamos a sr quiere decir que tanto gt40 como asr ya perdieron una vez entonces es posible todavía poder llegar al primer lugar como es que puede pasar asr se tiene que enfrentar a new nation o gt40 de nuevo que puede volver a suceder y tiene que perder y a nosotros nos tiene que tocar gt40 y derrotarlos con eso chavos conseguiríamos el primer lugar por bajas porque de todas las alianzas aunque probablemente ahorita todavía estemos en cuarto o en tercero que no vi ha sido la alianza que menos ha muerto durante estas ocho primeras guerras de la temporada así que es posible chavos si antes era muy poco probable ahorita ya es probable ok ya probablemente lo consigamos todo puede suceder nadie se esperaba esto nadie se esperaba la victoria de asr tampoco en la guerra anterior así que pues todo puede suceder chavos vamos a ver que cómo termina este desenlace de esta temporada y pues chavos si les gustó este vídeo ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y bueno nos estaremos viendo en la próxima guerra amigos cuídense mucho bye